Ni idea Oye, Jafa A ver Ah, me faltó configurar una cosita aquí Ya estoy cayendo, ¿verdad? Ya falta poco para morirme aquí Sí, sí Nada, es relajado, relax Estoy aquí viendo Instagram Ok Bueno, ¿para dónde lo revivo entonces? Intento caer en la torre A ver Intento agarrar la corona y después me voy para la torre Ok Esto está de locos ¡No! Agarré al rico, un huevo Mejor, mejor Así no Esto no se va a descontrolar No No lo dudes Esto no es un juego NFT ¿Cuánto ganas en ese juego? Ja, 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 ja Ya empezaron Ya empezaron Vengo, ja, ja, ja Ay, ¿qué pasó? Mis manguitos Rafa, ¿qué quiere decir a los manguitos? Están activos por ahí en YouTube Eh, nada Que se unan Ya más, ya voy a pasar el link Por el grupo de Telegram Porque se relajan un rato viendo muertes divertidas Ok Eso vivo 97 A ver Va cool, va cool No va mal el live A ver Auto 360 Si lo pongo así Y vale, el live va súper bien Así Si vale la pena ver un en vivo de De Warzone del Mango Chicos, por Dios ¿Cuánto gano? Unas buenas risas Eso es lo que gano Ja, ja, ja Eh, ¿ya tengo plata o no? Me falta plata, coño Rafa Tú si eres caro Dos gente aquí Guau Que la di ¡Aaah! Hermano Tiene un Tiene dos A ver Esta gente es pura Abri puertas Afuera Me van a subir por todos lados Demasiada tensión Demasiada tensión Así no puedo Y con tanta gente viendo No puedo Ja, 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 ja Ya, Rafa Tírala, tírala Chau ¿Te has dado cuenta Que han salido Han salido Demasiados Spot TV No sé cuánto De De Spiderman Definitivamente sí Más de los que me gustaría Pero es que Muchísimos son fake Eso es lo peor Porque ponen Agarran Y un recorte de la escena Ay, no me estás escuchando No, no me estás escuchando No, sí, sí te estoy escuchando Bueno, este Que Que le ponen que si una escena de Spider-Man 3, medio segundo Y saltan con el resto, entonces como que La estafa Mañana son las presentas de la entrada Estoy pendiente ¿Qué pasó, manguito? ¿Cómo están esas inversiones hoy? ¿Cómo están esas inversiones? Todas en rojo, me imagino Todas en agachada O se vayan a agachar Siente Escame esos trailers, revisar el contrato Definitivamente 100% de acuerdo contigo 100% de acuerdo Mil maneras de morir Ojo días Ojo, ocho Ahí ya me sale ocho Tengo un problema Tengo problemas En los tobillos No puede ser No, no puede ser No Ojo, ojo Vale, que loquito Vale, que loquito ¿Qué edad tienes y cuál fue tu primer COD? Tengo 30 y mi primer COD fue 1900 No, eso fue Battlefield Creo que fue el mayor Warfare El primero que yo jugué Que había uno De la Segunda Guerra Mundial No, no me acuerdo Acabo de despertar y de que me perdí De Mango y Rafa en Cancún A matar terroristas en Irak Let's go Ojo, son dos lugares Bien locos Sí En extremos Tienes un fan enamorado De ahí justo detrás Y te va a disparar Mire cómo lo ve Ese Ah bueno, ahora yo lo persigo pues Soy tu fan enamorado Ay, se salva Que se abrió el paracaídas Perro O da dos tiros Le pegué por lo menos Ay, me está buscando peo Me va a responder Ay, ay, ay Ay, eres un malo chico Eres un malo Rafa Márcalo, márcalo ¿Dónde está? No Ya, ya, ya Me metí en el edificio Me metí en el Akatomi Ok, voy para allá Ay, ay Sube, vente Ya, listo Mango, ¿qué piensas de Rai City? Bueno, que los que compraron en Preventa Ya están jugando Van activos Saludos, mi Mango Bello ¿Cómo estás? Todo cool Todo bien por acá Distrayéndonos un poquito de las inversiones Y tratándonos mucho las gráficas Pero verga Están rojas todas Un horror Una película de miedo Hasta el Eternal 687 Rojísimo Se va para el piso Se acabó Todo es scam Sí ¿Cómo es que dicen ahí, Rafa? Ay Opa Sácate ¿Cómo es que dicen ahora? Se acabó el Ponzi Ahora sí se les explotó el Ponzi El mango escóptero Black Sunday Ah, llegó el otro Va por ti, va por ti, va por ti Te rompí placa Muerto 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 No diré más ¿Qué clase de play to earn es este? Qué grande Qué grande Qué grande El mango matando a gente con paz mental Señores Yo jugar este juego con paz mental es muy difícil La paz mental es para los NFT Y aquí lo que se viene es a matar gente A ver No queda más gente en la prisión A quien puede interesar Yo creo que tengo un UAB ¿Lo lanzo? Ah, se lo lanzo, se lo lanzo Uy, sí tenemos uno aquí Se viene cayendo uno Y el otro ya está aquí Ah, pendiente Si no gano dinero en COD ¿Qué sentido tiene ya? Ah, bueno Ahí es cuando tú Tú estableces tus riesgos Tú ¿Qué estás dispuesto a perder y qué no? ¿Estás dispuesto a perder tiempo por un rato de risa? Sí Ah, bueno Entonces bájate Call of Duty y juega A ver Coño, se acabó esto ¿Crees que vale la pena entrar antes del 15 de diciembre en Ninja Fantasy? ¿Y qué pasa después del 15? ¿Rafa? Sí, buena pregunta, no sé Ah Excelente pregunta Sí Me da ni idea Mi Rafa, saludos, qué grato escucharlos Saludos, mi gente Eso ¿Qué iba a decir? Ay, creo que tengo gente ahí arriba ¿Eh? No, no Tengo el radar puesto aquí a lado tuyo y nada Eso, ahí estamos Bello 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 para la foto A ver ¿Hay algún contrato que podamos agarrar por acá? Nada Seco Vacío Triste Deprimente Deplorable Pésimo Paupérrimo Tétrico Sátrapa No se me ocurre más nada Yo simplemente estoy escuchando las palabras que le dicen al presidente de Venezuela Es un sátrapa Ah, mira, una azul Vámonos ¿Será que intentamos cazar a los locos que están aquí abajo? Sí, pero deja que se me quite la misión del más guante Agarramos plata, compramos acá y lo que son Vieron la robada que hicieron los de BFC Inyectaron dinero, subió la moneda y sacaron el dinero Oye, pero Tuviste que fuera la wallet de los desarrolladores Ah, eso es food, papá Te he escuchado rego y pan, pan Te castiga Eh, para ver Tía Rafa que pide apoyo aéreo Que tiene como 30 flotas Coño Mentira no es ¿Tú piensas entrar en Ray City? Vamos a esperar al 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 primero de diciembre a ver qué tal Sabes que yo no soy mucho de entrar por ventas Pero si lo dicen en ese sentido Quiero pensar que quieres referirte a después de que haya ocurrido todo Y sí Sí, no veo por qué no entraría Un rato de risas, dice Con el Warper 2 Un puñetazo, tele Soltando plomo, quedé sin tele Salí perdida de ese COD 60 euros y un hotel en negativo Viene el 16 Oye, Rafa ¿Dónde estás, Rafa? Ay, la vaina es que ahí arriba yo me lanzé Ok Eh, están aquí Lo vi, lo vi Te lo juro que lo vi Con mis dos ojitos de mango Voy para arriba Eso, por ahí Perfecto Sí, sí, sí Con mis dos ojitos de mango Lo vi Y voy a agarrar la caja Agarro tu mejor sniper Ay, qué miedo Ah, y las otras armas para el piso Ah, no, mira Me encantan los errores de este juego Vamos pues A cazar Espérame Esto es correcto Es Warzone 39 metros Está por aquí Por aquí Ahí está Te vi ¡Woohoo! Uff, qué loquito Entiendo por qué lo hacen Usa tu sensor Para ver si hay más gente Porque nos están cazando todavía Sí, sí Esa gente que nos está cazando Capaz tiene Yo creo que están abajo No, no me sale Moja con Rafa Sí, porque se quedaron ahí estancados No se movieron más Pero este mes fue compré un móvil entonces Cómprase lo que usted quiera, papá Para eso está la plata Mira 7600 dólares Apunta Juego NFT Está aquí abajo Lo vi Sin placa Está sin placa Si le quieres hacer el amor Todo tuyo Yo en la cota 905 jugaba a eso Oye Experiencia Qué infancia Tiempos que no volverán Está en la parte de abajo No sé si ya tú de ahí lo escuchas Juega Battlefield No Ok, cómpralo, papá ¿Tú crees que yo cago real? No Aquí estamos jugando puro juego gratis Y NFT Y que compré un juego para jugarlo, chico No, hombre Ni que fuera a dame plata Vango, ¿qué juego es ese? Call of Duty Warzone Con G Warzone Te fue el tipo, Rafa ¿Cuántas partidas llevan? Un poquitas Digamos No sé Dos, tres partidas No me acuerdo cuántas veces nos han matado Me voy pa' allá Me voy pa' allá Vine a la zona Tengo miedo Oh, ¿verdad? ¿Y nos vas a agarrar un camión? ¿Alguna cosa? ¿O nos lanzamos desde arriba? Nos vamos volando Como pajarito Ah, ya tú Ah, mira Pero ve al señor Ya se lanzó de una Sin pensarlo Juegas Apex Nopex Coño, pero yo prefiero esperarlos un poquito más adelante Porque si no se los va a tragar la zona Con tu y bolas, ¿qué? Vente, papito Venga, sí Venga, sí Que no lo espero Venga, chamo El coin to fish Está bueno Para volver a entrar Ah, vale Ah, qué dolor Está demasiado buen precio Terminé de subir Ninja Fantasy Para pasar la plata para allá Está rico ¿Tiene gente? No, está bien Ok Déjame revisar ahorita Otra vez el precio De coin to fish A ver cómo va Ninja Fantasy Ah, no Es que Ninja Fantasy Todavía no puedo vender Ojo Todavía no puedo vender El chamo de la zona No Bueno, sí Sí, sí No agarro Ah, no Va volando Puede que se salve Interesante Ah, no Ya lo voy a esperar Para matarlo Dale Yo también Yo también Acá sabes de ahí Viene como por acá Entonces, ahí Yo con este sencillo sniper Voy a ver si le pego Pan ¿De dónde vienes, perrín? Es que abajo Ah, entra Entra a esa casita Entra a esa casita Ok, ya lo vi Muerto Ah, me faltó un tiro, weón Ah, ese va a salir por ahí atrás Ahí va Ya lo vi Ese es tuyo, papá Sin placa Metete un poquito Para la zona Que te va a agarrar la zona Sí, sí, sí Pero primero Lo va a agarrar a él Mierda ¿Desapareció el bicho? Ay, mi madre El bicho No creo Mierda ¿Para dónde agarró? Bueno, me cogió Eso fue bien Eso fue bien Bien pegadito De la zona Mira, ahí Sango te dice Oye, Rafa Qué campero es mango ¿Qué opinas de Golden Age? Mira, te invito a pasarte Por el grupo de Telegram Y ver los mensajes fijados Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy cerca Estoy cerca Ya lo vi No lo voy a dejar Abatido 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 por loco Toma huevos Chico Va a tocar a mí Rapita Chico No hay nadie por acá Tenemos la placa Aumenta el campo de visión Oye, verdad Ah, tú tenías Gulag Cierto que verdadero Estás la última Tú eres el último en tu equipo Para terminar el trabajo Estamos de tiempo Scrubba el contrato Scrubba el contrato ¿Cuánto qué cuestas tú? Cuatro, ¿no? Dale, vamos Plata ahí Tengo gente cerca Pero yo solo quiero revivirte a ti Yo solo quiero revivirte a ti Yo solo quiero revivirte a ti Cuesta cuatro Cuesta cuatro 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 mil dólares Me van cometiendo pepa Muy diferente Pendiente los techos ¿Cuál techo? Este Mariscote bien el aire Y me he Pero he Asustado Ay, mira, una escalera Cuál techo Let's get to the safe zone Let's get to the safe zone ¿Qué pasó? ¿Agarra un más guante o te cagaste? Picho No, tú eres loco, loco Ay Mira que la gente va a empezar a pedir en el chat Agarra el más guante Agarra el más guante Y yo por contenido, papá Lo voy a tener que hacer Bueno, pero como tiene el contenido Entonces voy a aprovechar a arrancar Y alejarme del más guante Para decir Ay, no, ya me fui Coño, la más Ay, ok Lo agarraste tú Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco No, ya nos queda otra Ponte placa Por lo menos Ah, hombre Hombre, como yo no necesito placa El Nakatomi está repleto Me mataron Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron Me mataron Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Rafa, estoy muerto Rafa, estoy muerto Te lo dije I got this I can still buy your back if they have to cash The Crypto Wolf Bueno, que salte el token, pues a ver qué tal Ay, 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 ay Ese carro no sirve, maresca No sirve La tristeza, hermano La tristeza No sirve No sirve, vale, no sirve ¿Cuánto jugué a Free Fire? No vale, estás loco Vango, hay sueño, ¿qué haces jugando a esta hora? Bueno, quitándome el sueño Vamos, Rafa, tenemos que ganar una No nos podemos ir de aquí así Ah, no, vale, eso es sencillo Bien Lo que pasa es que estamos aquí divirtiéndolo Exacto Si queremos jugar en serio, jugamos en serio Mientras tanto, risas y risas Ocho días antes de que todo se vaya a la verga Ahí se rasta Vete por PUBG No, gracias ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! Vámonos para hospital No importa, no importa Malísimo, malísimo, malísimo Ya le había pegado dos tiros y aún así Este lag Menos mal que caímos en el hospital, le dijeron, para el hospital directo Qué mentira Chico, por Dios Está muerto, muerto Vámonos para farmland Vámonos para tu juego favorito, Rafa Farmland ¿Será que si caigo aquí, me escamean? Coño, y que la hay Si caigo, te vas a entender como truco Otra gente que tienes en la Sí, mira Es verdad que el Andy está por llegar al Al dólar A los dos Bueno, se intentó Ya vieron, chicos No vayan a farmland Eso es lo que pasa cuando van a farmland Manguito Me agarró la vieja de los mangos en la cerca Es esto, chicos Me están pidiendo soporte a mí en el grupo de Cripton Bueno, la gente es loca Seguro es porque se dañó una nave Y bueno, saben que tú eres un mecánico de nave Mira, Mango, no sé qué ¿Me ayudas con lo de los MS de Binance? Con lo de los MS ¿Qué es para ti los MS de Binance, Rafa? Supuestamente, si te conectas a otro servidor Los milisegundos de conexión se aceleran ¿Qué es eso? Han estado pasando Han estado pasando Como que Conectate a otro servidor que está más cerca de tu ubicación Pero eso no ayuda en nada Ah, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya entendí Ya entendí Coño, qué rebote tan sabroso Llegó a 62 y llegó hasta 78 ahorita el coin to fish Es que yo sabí Es que eso sé Lo dije, chicos Lo dije Hola, Mago ¿Qué dice Baymarco? Hola, acabo de llegar ¿Qué hacen? Nah, echando plomo y riéndonos un rato Pasando molestias Mira Aquí escribió Eh Kieyasu Tanaka Que está jugando Warzone también ¿Lo viste? En Telegram Ok Ya le estoy escribiendo que sea uno Ah, bello, 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 bello Eh, hay, hay, hay gente ya en el grupo preguntando ¿Qué? ¿Qué es Ponzi? Por favor, ¿nunca lo escucharon cantar? Despacito Despacito No, Calipso No, Calipso Si, pero es que nunca había escuchado a Luis Ponzi Despacito Despacito Suavecito Ay, bendito El landista camina a los dos Wow Wow Brutal Está bien Qué bueno Pero, ¿por qué estoy tirando food, chicos? Si yo dije que no vayan a Farmland Eso fue lo que me pasó Me fui para Farmland aquí en el mapa y me mataron Mango, estás tirando food No, hombre, chicos Por Dios, estamos jugando Warzone Vale No, no, no Vayamos para TV Station Porque después decimos que estamos haciendo FOMO de TV Station Vámonos para TV Station Vámonos para TV Station Bueno ¿Caño gente aquí? No, ¿verdad? Creo que no, creo que no Estoy dando la vuelta de reconocimiento Uf Ya tengo sniper Estoy limpio Estoy bello Faltan balas y adiós Ok Aparca Mango, ¿cómo va Grito? Soccer Bueno, lo de siempre El 20 ¿Qué más? Me falta Falta el gran Alex Aquí en esta partida Diciendo No tienes ni puta idea De cómo funciona un juego NFT ¿Qué? Estoy loco A ver Niño, no No hay balas de sniper ¿Tú no tienes balas de sniper? No Despacito Luis Ponzi, vale Esa es la cartera que siempre anda haciendo Agregando liquidez a los juegos La de Luis Ponzi Ay, una loca, chamo Eso me trauma Yo quiero Estoy a punto de pensar Que Que esa wallet Te la mete a juro sí o sí La Binance Smart Chain Hoy más haré Divertido Porque Oye, siempre es la misma Está en todos los proyectos B1, B9, no sé qué cuántos B1, B9, no sé qué cuántos Siempre está Con un cero punto tanto por ciento Menos en Block Farm Club Que tiene Como el Treinta, cuarenta Una cosa así ¿Cuántos SS tienen en staking? Negativo, papá Negativo Yo tengo doscientos Tienes doscientos SS en staking ¿Y ahora son cuántos? Sí Creo que Vi que eran trescientos y tanto Pero de verdad Tengo días que no reviste Ok Está bien Doscientos o trescientos No está mal Me metí Me metí nada más por 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 ¿Por qué? Porque quería comprar un estadio Sí, por asociedad De verdad que sí Pero El estadio no era con diez mil No, para ser Ah, sí, pero No sé Me metí por la sociedad No me acuerdo ya ni por qué Me metí por los entrenadores Creo que era No sé Ok Las white list de futuras preventas Ivain No sé si Probaron Battlefield Negativo, papá Eso está caro Sesenta dólares Next Los sesenta dólares Preferimos sacrificarlos e invertirlos ¿Verdad? Dígalo Correcto y positivo Miró una flota ahí De planeta uno A pling Y poquito a poco Apoyándose con las demás ¿Apoyándose con las demás? ¿Apoyándose con las demás? ¿Apoyándose con las demás? Vale Pasa nada, chico Yo tengo un sniper ¿Dónde la compraron? Márcame la caja La caja no, pero Te puedo ver que la gente Están ahí El punto naranja Ok, perfecto Entonces Agarra la lupita esa Que tienes ahí pendiente Y estamos fino Eso, bello Ya puedes comprar caja tú Esto es loco Mi chamo Tengo como hambre Vale Era un Un terrevivo Ay ¿Ha jugado Cod Mobile? No Ok Ok, entonces Yo me subo A esta torre Disimuladamente Comprale un precision Airstrike Los dispara Punto naranja Ok, fue una caída un poco forzosa Pero ahí fue Precision Airstrike Incoming ¿Para dónde? ¿Para el punto naranja? ¿Lo lanzo? ¿De una? Sí De una Siempre me sin miedo Algo así Posición Posición Airstrike ¡Para el punto naranja! Esto es Tracker 3-1 Buena copia Tracker Inbound Bueno Un susto les dio ¿Para eso hay gente ahí? Mango Death De Crypto Cars World Ay, amigo Ese no soy yo Ese es Rafa ¿Has jugado papá y mamá con tu prima? Coño Peligro No, pana Nada de eso Nada de eso Mi pana Ahí arriba ¿En serio? Zamboleta Ay, ya lo vi Sin placa Abatido Está casi muerto Ay Me snipearon Pero al que le disparé Ya se murió Gente dirá Ay, que mango tan pro No Ya sí, pero no La pámpara El mango The best La fruta Coño, bien A ver Perfecto Ojo 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 Se viene la venganza Sin placa Marico, que malo soy Dios mío Santo Ay, viene otro de frente Me ensanducharon Me ensanducharon Venían por mí Morí Bienvenido 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 Si sobrevives Deben su libertad No, disparó Otro equipo De lejos También Coño, fastidio No sé Es que lo tenía ahí Me pasé de malo Disparándole con el M4 Me pasé de malo 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 Dime un juego Que tengas en la mira Para estudiarlo Crypto Wolf Rise City Ninja State ¿Qué otro día por ahí? ¿Qué eran esos? Los que más están ahí Ahí ahorita ¿Lolcito? No, negativo Nada de lol ¿Dónde vamos? Ah, tengo gente aquí Coño, ya tú estás ahí Nah Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Uno a la derecha Uno a la izquierda Uno a la izquierda No es el techo Posiblemente se entran encoñazo ahorita Yo voy a resucitarme No es por coño Opa, no Los andos en el techo Feo, 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 feo Me morí Me morí, me morí, me morí Ah Bueno, voy entrando aquí a la cuestión Si puedes Nos encerramos en un cuartito Ah, y el otro está aquí adentro Ya ¿Hasta ahí fue? Sí, hasta ahí fue Fue Ah, tú estás en Gulag, puerco Correcto y positivo Bien Yo pensé que tú Tú ya habías tenido el Gulag Cuando yo Cuando me mataron a mí Qué loco No vale Cuando lanzas CryptoSoccer Cuando Lefts lance Wardship Battles Saludos Ja, ja Hashtag bless Ja, ja, ja No No lo he visto Oh my god What? Mango Que es lo más bajo que puede Que puede llegar Coin to Fish A cero A cero, papá A cero Cualquier juego Lo más bajo que puede bajar Es a cero Un minuto de silencio Por gafas caído Ja, ja, ja Ay, papá Se vienen cositas, chicos En esta próxima partida Ja, ja Ah Mira, Rafa, hay un estudio que concluye que todos los gatos domésticos tienen rasgos psicopáticos. ¿Psychopático? Sí, psicopático. ¿Psychopático? No, psicopático. Rosy, está temblando, Rosy. Están temblando, son las nalgas tuyas. ¡Ay! ¡Me cazaron! Ah, no, imagínate, el que me mató estaba atrás. Nah, güera de perro. Qué asco, esta gente... ¿Y para qué los gatos quieren cinco paticos? ¡Los soldados enemigos están llegando! ¡Y tú y yo! ¡Mango con curda! ¿Cuándo? Hermano, no me lo vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Subió a Coin to Fish? ¿Pegó el techo? Nah. Está pegando el techo esa mierda. ¿Qué pasa, vale? ¿Qué es esto? ¿Domingos de fútbol? No, me odio. Ya no quiero un nuevo NFT ya. Ok. Volvemos a la vía normal entonces. Vendemos todo. Y ahí quedamos. No me imagino mi vida sin juegos NFT. Eh, así nos cambió, ¿verdad? Yo, bueno, yo sí. Lucy, ¿te imaginas tu vida sin juegos NFT? No. Ah. Que yo sí pienso que no puedo volver a la vida sin juegos NFT. Exacto. 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 Por dos, te acompaño. 100% entiendo tu dolor y tu análisis, tu lógica. Una vez que ya entras en este mundo, no lo puedes... ¡Ay, marico, un gentío! ¡Hermano! ¡Oh, dame la... ¡Ay, marico, hay demasiada gente aquí rara! ¡Perdón! ¿Dónde estás, marisco? ¡Ah, marisco, ¿qué es esto, hueón? ¡Es todo el mundo aquí! Y corremos, ¿oíste? ¡Corremos! ¡Córrele! No, ya, esa gente debe estar en el techo. Mosca. Y con no corras tanto, hueón, no corras nervioso. No, yo no estoy corriendo. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi madre, estoy cagado! Estos nos están cazando horrible, men. ¡Oh, están aquí! ¡Abajo, están abajo, están abajo! Ok, ok, tengo escopeta. No tomas más nada, no te vuelvas loco. ¡Toma, toma, 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 toma! Tomas, ahí está una placa, es lo único que tengo. ¡Para que la entrepulanta! ¡No! ¡No le pegué un tiro de escopeta, hueón! ¡No le pegué ni un puto tiro de...! ¡Aaah! Bueno, no pasa nada. Está bien, ¿será? Ok, era el destino. ¡Ja, ja, ja, ja! Era el destino, era el destino. No quedaba otra cosa. ¡Fights are ready! ¡No le pegué un espagueti! Rafa, que pirates World. Rafa, Pirate Worlds. ¿Qué pasa con Pirate Worlds? Que te metas en Pirate Worlds. ¿Mango, has jugado PUBG? No. No creo que lo hagas. Oye, se volaron. No vale, ese tipo... ¿Sabes qué fue lo que me dijo? ¡Ah, bullshit! 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 ¿Hay gente en el techo? ¡No! Yo voy para allá. ¡Woo! ¡Puño! Pero está súper abajo. ¡Qué feo! ¡Enemy UAV! ¡Avrredo! 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 ¡Ay, marico! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Ay, chamo! ¿Cómo subo? Sí, de frente, de frente. Ahí, de frente. Ahí, de frente. Dale por ahí. Dale por la izquierda, izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En Pirate World liberan los tokens de los DEV 25% mensuales? ¿Será sospechoso? No, en CryptoMind también es así. ¡Uuuu! Si puede analizar el proyecto de Pirate World, por favor, es súper igual a CryptoMind. Gracias por leer. Obvio, ¿qué es esto? ¿Caluduti Mobile? Sí, pero un poquito mejor. ¡Avrredo! ¡Avrredo! Estoy tratando de averiguar acá en el chat de Coin2Fish qué está pasando con Coin2Fish. Ok. Y no entiendo de nada. No te escucho, Juan Carlos. Epa. También me metí en el chat. Pero es que no hay nada. O sea, lo que hay es el hecho de... De, de, de... Que van a sacar la beta, pues. Y ya. Eso es todo. Y me metí en el chat de... Arms Legends. Arms... Ah, tú me dijiste que esa gente... Esa gente terminó de recoger sus cosas y adiós. No, fue la... Fue la vaina. Hermano, donde se fueron del... No hay ni un moderador, ni un administrador. No hay ningún dueño del chat. Ah, pero ya va. Eso es que seguro le vendieron el juego a otra empresa. Y están en la etapa de transición. Entonces tenemos que esperar el cambio de SEO. Exacto. Y el nuevo logo. Exacto. No, no, no. Torrex. Torrex. No, no. Ya esa parte la saltaron. Acuérdate que ya tenemos que ir directo a la nueva empresa. Ahora se viene María. Y Stephanie. Uy, compraron una caja de la derecha. Esas son las cajas que están cayendo. Esas son las cajas que están cayendo. ¿Qué es eso? Hay unas animaciones de unas cajas que... Que no hay nada. Esas cajas que están cayendo. ¿Veis? O sea, se desmaterializan cuando tocan el suelo. ¿Qué? Las cajas malditas. ¿Y qué pasa si una de esas cajas impacta contra el helicóptero? No solo eso. Me ha caído en la cabeza. No pasa nada. Mira, ahí hay... ¡Ah! ¡No mames! No, sí. Cuando faltan 25 segundos. Tan loco. Tan loco que van a tumbar este mango de este helicóptero. Faltando 16 segundos. No es COD Mobile. Me parece que es Warzone. En todo lo correcto. En todo lo cierto. ¡Woohoo! Sí, lo más probable es que después se llame Metabrazos NFT. ¿Y sabes qué vas a poder hacer con esos brazos? Manejar los carros de Metacars. ¿Cuándo te fuiste, queridi? ¿Te vas a lanzar para allá? ¿Puede ser rico? ¡Ah! Yo agarro esta caja. Yo agarro esta caja. Yo agarro esta caja. Yo agarro esta caja. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No la agarré. No la agarré. No la agarré. No la agarré. No es mío. No es mío. No nos sirve. El único que está bueno ahí es este. Si puedes robar ese helicóptero, eres un duro. Eres un magnate. Ok. ¿Tú qué se puede? No, no, no. Negativo. ¿Dónde estás tú? No, nada. Vámonos. ¿Para dónde? ¿Para ese que está marcado? Vale. Ven. Casi agarro la caja en el aire y me la llevo, pero no era mía, así que no pude hacer nada. ¡Ay, Marí! ¿Qué es esto? Marí, con me lanzó el helicóptero en seco, el perro ese. ¡Qué asco! Toda la razón tu título. Mil maneras de morir en Warzone, edición Mango, volumen 37. Toda la razón. No te quito ni un poquito de razón en ese título. Versión salsa. A veces me divierte ver los comentarios de la gente en los chats. Otras veces no los entiendo. Sí, yo tampoco. Hay uno acá que dice, vean Ninja Fantasy, también está abajo. Es culpa del mercado, todo está bajista. Ese amigo no sabe que en Ninja Fantasy había, que hay una ballenita. Hay gente que está diciendo que esa ballena, hay gente que dice que conoce la ballena. Ah. Sí, que dice, no, no, yo sé. ¿Y esa ballena? No, 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 no. No, lo bravo es que dicen que la conocen y que, ¿cómo es? No te quiero decir el nombre, pero dice que el nombre comienza por D. ¿Por D? Pensé que yo me iba a decir que empezaba por K y terminaba un número. ¡Qué loco! No, 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 no. Dicen que el nombre de esa ballena comienza por D. Ok, bueno, me imagino que habrá hecho alarde de su ganancia, ¿no? No, no creo, porque si no seca el proyecto. ¿Todavía no das con el nombre? Ok, ya sé que, yo no sé, tengo varios en mente, pero no los quiero decir. Por ejemplo, voy hacia atrás, ingeniería inversa. Ya sé que no fue Kamanu, que no fue Rorro, que no fue Lef, 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 Lef. ¿Lebs? ¡Hola, chicos, yo soy Lebs! ¿Ya sabes que no fue King? Se ve toda la ropa sucia y no me importa. Ah, ambioso tampoco fue, ok. Mira, lee el comentario de Osvani, lee el comentario de Osvani. ¿Y en dónde? Porque tenemos muchas razones. YouTube, 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 YouTube. Hay que ver, güey. Enemy soldier incoming. Mira. Pues, pues, estoy totalmente de acuerdo, no le falla su lógica, tampoco le tengo dudas. ¿Y qué sabes tú si yo quise decir ese nombre? Pero bueno. Carajo, qué mojón. Me mató el loco otra vez. ¿Y qué es eso? ¿Qué mentira? Mira, 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 ya van a decir que estoy metiendo food. No, señores, yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que la gente está diciendo, que fueron los devs en esta segunda vuelta. Otra vez y que lo hicieron calladito. ¿Quieres que le eche una revisión a esas carteras, Rafa? Bueno, puede ser, pero ya, o sea, no hacemos nada con eso. Porque lo que pasó, ya pasó. No es que hoy, sí, ya sabemos que era cosa. Se le llevaron la liquidez o, bueno, no fue la liquidez. No, men, pero si uno averigua que son ellos antes de que sigan haciéndolo, uno puede sacar su plata y que no llegue a cero, pues, por lo menos. Ah, ok, ok. Con ese sentido, si yo te entiendo, tienes toda la razón. ¿Eh? Si, si, ah, mira, son ellos que van en el tren. ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿Va a caer gente en el tren? Vamos para el tren. Ah, mira, hay gente que está pidiendo ID para jugar. Porque hay gente que... Porque hay gente que va en el tren y no en avión. Lo vas a tener que... Que... ¡Ay! ¡Ay, Rafa! Hay uno aquí. Sin placa. A ti otro. Muerto. Joder, chico. Soy killer. Soy killer. Coño, pero me quitaron todas las vainas aquí, ¿vale? Hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo caramba lo mataron? No sé. No, que no lo vi. Oh, ya sé cuál es ese otro, huevón. A ese fue el que yo le había bajado la vida toda allá. A ver. A ver. Te devuelvo, huevón. ¡Oh! Te devuelvo, huevón. No sé, pues, pero digo porque casi me matan. Va uno por detrás, va uno por detrás. Te lo marqué. Entró la casa. No sé. Maldito. Estoy arriba contigo. Estoy arriba contigo. Ese no sabe que somos dos. Crees que eres tú solo. No, mames, huevón. This time being targeted. Dos coñazos, dos coñazos, Rafa, por favor. Jajajaja. ¡Narico, no puede ser! No sé por qué bajaste. Te fuiste para allá. ¡Narico, había que matarlo! Estaba solo. Estaba solo. Éramos nosotros dos. Claro que podíamos matarlo. Eso era... Pero bueno, está bien. Hermano, tengo una noticia aquí en vivo y directo. ¿Qué ha pasado? Parece que hubo un youtuber ahí que sacó unos NST. Y la gente empezó a comprar. La página estaba configurada. Y perdieron la plata porque estaba configurada con la red equivocada. Y cada vez que hacían un minteo, un minteo era una compra. No, un minteo. Tienes toda la razón, un minteo. Perdieron BND. Todos los hicieron el minteo. Parece que me van a devolver la plata. ¡Hico, cómo es eso que no le pegó ni un tiro, por favor! El lag, siempre el lag. Rafa, explíqueme otra vez lo que pasó, porque me perdí un poco. O sea, me... Ahí, ahí te lo pasé por el cost privado. Ya se ha devuelto BNB a los que mintieron por la red equivocada. ¿Qué? ¿What? ¿Y en qué red estaba, pues? Eh, no sé, nadie... No sé, porque yo no iba a comprar a esos personajes. No sé, no me importa. ¡Qué loco! Rafa, ¿cuál es tu ID que la gente está preguntando para agregarte, para jugar con nosotros? Rafa, Rafa... Rafa ocioso. Así tal cual como es mi nick. Coyo, pero porque eres así, ¿vale? Ah, era en la red de Ethereum. Mira, imagínate. No, demasiado caro. Coyo, no me dejes escribir aquí, ¿por qué? A ver. Mira. Lo curioso es que mi usuario... No tiene num... Hashtag numeral, no tiene nada. Tú pones Rafa ocioso y entras de uno. Mira, ahí está. Ahí está el ID. El que está viendo la pantalla. Lea. Lea, copia y pegue. Eso. Y ahí estás agregando a Rafa. Listo. ¡A Rafa! ¡A Rafa! Páñate. ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡A Rafa! ¡A Rafa! No sé por qué. Ok. En el Activision ahí. Este es tu código de referidos en... en Activision. Ahí está, para que lo sigan leyendo, anoten. ¿Te acuerdas cómo entrar al banco? Entra por el carácter. Por el carácter, por el carácter. Al banco. ¿A la caja fuerte? Sí, 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 por ahí. Hay gente a la que se le revuelve el estómago porque no abre el paracaídas. En la práctica. Pero a ti sí te pego los tiros, ¿no? No jodas. Ahí está, ahí está, Gabo. Te veo, Gabo. Ya somos amiguitos, Gabo. Listo. Y ahí te voy a empezar a invitar. Invite, 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 invite. ¿Para qué lo bloquee? Pero... Hey, hermano. ofrece un grupo enemigo. ¿No es tan seguro? ¿No es tan seguro? No es tan seguro. ¿No es tan seguro? ¿No es tan seguro? file? No, no lo dudes. ¿No te vas a poner los zapatos? Bueno, el zapato. ¿Quién estás disparando tú, pienso loco? Ajá, es que hay otra caja mardita. Bueno, yo me voy a poner tus zapatos. Vamos a ver qué pasa. Epa, tenemos gente aquí. No vale, no le pegué el helicóptero. ¡Qué malo! ¡No! ¡Qué asco! Los dos, huevón. Me cayeron los dos. Bueno, el Nakatomi está despejado. Dale. Te despejé el Nakatomi, papá. ¿Para la intención? Obvio. Ajá, como debe ser. A ver si no cuando te maten por revivirte. Coño, pero qué positividad hay aquí ahorita. Me encanta. Una grosa. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí porque estoy vivo. Dale, voy, huevón. Coño, caí sólido, huevón. Me dolió en las rodillas. Tipo que... ¿Y aquí cómo abajo más? Voy contigo. Sí, sigamos. Coño, hay una puerta aquí, huevón. Te amo. Dale, pues. Espérame. Sí, 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 sí. Por supuesto. Está un piso más abajo, ¿no? Sí, sí. ¿Aquí dónde estoy? No, te fuiste muy para abajo. Tranquilo, rompando el cúnico. Bye. Five. Four. Three. Two. One. 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 Espérame. Bueno, se va a ir la puerta. Te acabo de agarrar. No, se no se va. Dale. ¡Mierda! Ok, polilla. Ahora las puertas falsas se dan pa... No, dale. Y el pasillo... Qué triste. Quedé triste. Como payaso. Qué tristeza total. Y rotunda. Justo que me meto a ir en Coin to Fish y que se da la mierda. Bueno, cosas que pasan. Así le pasó a Rafa. Rafa compró 15 minutos antes de que los devs vendieran. Jajaja. Jajaja. A ver. Objetivos se han adaptado. Move to the next location. Jajaja. 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 Hermano. Te está cayendo plomo. ¿No? Que yo sepa no. Hola, 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 hola. Siento que hay una puerta cerca ¡Y esta vaina! Hermano, hay un muñeco aquí, weón Con cuatro brazos O son dos muñecos Son dos Adriel forrados en papel periódico ¡Ay! Marisco, ven a ver esta locura ¿Qué? Objetivo primario cumplido, todas las botas de oficina están encontradas ¿Qué? Bro, que loco O bueno, si puedes ver el stream de YouTube así, te ahorras el viaje ¿Cómo estamos, gente? No sé, weón, yo estoy viendo aquí este totem de periódico Se ve vacío ¿Dónde te va a cagar a este olorado? Qué loco Bueno, voy ¡Coño, pero si le di al paracaída! Please No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé He 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 You're ok All'inizio ¡Vuelve en el sábado! ¡Helicóptero! Bueno, a ver ¿Ese cuento fue esto tú? ¿Viste la vaina? ¿Viste el totón de periódico? Sí, sí, sí El gas está cerrando. Relocate en la zona de seguridad Yo no lo entiendo ¡Un enemigo de UAV en adelante! Ese es el anti-cheat. El hack detecta eso como jugador y si le disparas tu cuenta es revisada manualmente. Ajá ¿Te imaginas que sea una mierda así? Teorías conspirativas. Ponte escudo, ponte escudo Sí, 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 voy, voy, voy Coño, por favor, un cofrecito para salir hasta de MR Nada ¿Qué tenemos para comprar? Nada, no hay plata, estamos pobres Carro a la derecha Carro a la derecha ¡Uy! ¡Uy! Se te fue de frente ¡Está muy lejos, papi! No por sacarte culo, pero estás muy lejos ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡No, ya se fue del estadio! ¡Se fue del estadio! ¡Se fue del estadio! ¡Se fue del estadio! Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Socializar? Había hambre ¡Viene, viene! ¡Dieron la vuelta! ¡Dieron la vuelta! ¡Dieron la vuelta! ¡Dieron la vuelta! Voy para allá Me quedé sin bala, marico Me quedé sin bala Me quedé sin bala El otro está muerto Ahí, ahí, ahí ¡Ay! Me mató Muerto a todos Es por ti Coño, qué crack Qué crack Sería ideal si tuviesen plata como para revivirme ¡La tienen! Sí tiene Sí tiene Epa, vienen dos por ahí Viendo como por la izquierda, pendiente ¿Me voy contigo o no me voy contigo? Esa es la... Espérate conmigo, agarra las cositas Agarra las cositas Agarra las cositas Agarra el... A ver, ¿dónde están mis cositas? Aquí arriba Ok, perfecto ¡Woo! 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 Viene carro, viene carro. Que venga. Viene carro, gafa. Que venga. Carga, le di en la placa al perro ese. Es que él está disparando. Ah. El que baje por aquí no se ha murió. El que baje por aquí no se ha murió. El que baje por aquí no se ha murió. Vamos allá, vamos allá. Punto naranja, ven. ¿Tienes balas? Si. Ok. Madre, es que ahora se ha murió. Qué pedo. Ajá, dale. Ahora sí se ha murió. Vamos a robarlo. A ver. Tenían arma. A ver. Bueno, ¿para dónde nos podemos ir? Para allá. Tipo, para alguna casita por acá. A ver. En el plano. El amigo de él estaba por aquí, por esa zona. Ok. Vamos a intentar agarrar mis cosas. Ok. Speed Demon, bla, bla, bla. Nada, chico. Vamos para adelante. El radar no marca nada. A ver. El que estén sintonizando el streaming en este momento, van a hacer unos cracks. Epa. ¿Dónde, weón? De atrás también. Aquí, aquí. Sí, sí, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Creo que van a entrar a la casa. Son dos equipos. Sí. Van a entrar a la casa. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Si tienes flaca, acuérdate. Lo tengo aquí. Me meto. Lo dejé sin placa. Muerto. ¡Ah! Mátalo, por favor, weón. Gracias. Ahora en lo que puedas revivirme, cuidado con ese carro que está llegando. Tengo gente, me ha caído un carro aquí Sí, 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 te vieron camión encima ahorita Tres carros, ay Dios mío Madre hijo, esto es demasiada locura Pero acá me puedo meter en esa casa para agarrar mis cosas No sé Bueno, estoy aquí contigo No sé nada, hermano Estoy contigo, estoy contigo Tengo gente ahí, viene Ahí, debe ser marcado No se me agrae, ¿cómo me vio, manito? Gente, 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 gente Estamos full, estamos full Uy, 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 uy No los deje pasar, no los deje pasar Por atrás Rafa, entró, 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 entró Vale, nos fundió, hueón Qué feo Nos fundieron Pobreta, no pasa nada Guau Qué locura Va al lobby, ¿no? Eso Vamos a ver los manguitos que andan por ahí Saludos Saludos a Mangonator y Rafa Neger Que dice el Gabo Ahí está, cramar, estamos listos Battlefront Bueno, por fin con José el Mango Se unieron personas que nos van a sacar de esta perdedera Por favor Por favor Con ese ánimo me da miedo No, por favor, por favor Buenas tardes de tarde Yo voy a dejar que esta misión la lleven en Caramel ¿La lleve de quién? Cramer Cramer y Gabo Ok Nada, que ustedes mandan Ustedes digan a dónde vamos Nosotros somos el refuerzo Estamos rankeando o rankeando Estilo CryptoPlane Pero con hamburguesas Ah, pero se salió uno. ¿Tú pusiste el cuarteto? ¿Ah? Por llegar. Ah, mierda. Ahí, ahora sí apareció. Listo. Coño, Ricardo Galúe pone. Mango, la tóxica Alexandra poco a poco se está haciendo tu fan. Lo estamos logrando, papá. Los mangos conquistarán el mundo. Echthe versículo. Listo. 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 Tز, la tóxica Alexandra. Ok, marquen, marquen, marquen. Let's go. Romero, no veas. No veas el precio ahorita. Por tu bien. No quiero. Por tu bien. 0.3, ya 0.4. Bueno, tampoco así pero... ¿Qué? Por la izquierda. Ojalá que este sea el rebote. Voy para la izquierda. Me fui. Copiado. Que llevamos a un equipo por lo menos a mi izquierda Ok Gente de mierda papi Si miro el éxito Hermano, me asusten Con todo papá No No, Rafa, que Miguel Que salen, puro sapo, chico No joda Coño, pero es que uno les dice a ellos y ellos Nada, ahí se pierden, empiezan a mandar un poco de Vaina loca ahí en el grupo, o sea, marico, chao Ellos creen que uno se olvida de donde viene uno Y de donde venimos Donde venimos Lo importante no es eso, lo importante es hacia donde vamos Exacto El contrato siempre busca zonas Si No solo zonas, busca gente Más bien Más bien, más bien ellos ven Ya tenemos con las armas Ya tenemos con las armas ¿Qué es esto? Array City Bob Construyer Coño yo siento que Gabo ha hablado Yo siento que Gabo ha hablado en el podcast No te da la impresión, Rafa No te da la impresión, Rafa Eh, se escucha mal Rafa Aquí, aquí, tengo bloque Aquí Oh stop, chau Ya no, vamos a lanzar el caramelo No lo maten, no lo maten, no lo maten Ya, espera, vamos a lanzar el caramelo Yo le puedo lanzar esto Vamos a bajar Anda, púdrete Han pasado Si, ahorita Ahorita cuando venga Flex Luego quita su combi Nos fundan a plomo No nos vamos a arretar Cuando vengan esos tres jaraigues Eh, ¿cuál es el otro? Eh, Marisco, se me olvidaron los nombres esos Locos Eh El, el mexicano Este, Soki Mi rey Ah, mi rey te ve que juegan en bata Ajá Y, eh, eh A ver, ¿cuál otro está por ahí? Mi rey te ve... El otro chamo que es mexicano Que tiene lente Mexicano de lente Eh... Deusamir Deusamir Coño, Deusamir Dale una carca a ese loco Arrga Ah, Deusamir Y aparte que juega con control Sí Aparte A bestia Que... Que Tyson te dijo Usa hack tías Sí Ese tío va lleno de mierda El de Usamir se puso como 80 cámaras Y dijo, ¿dónde? Dónde, 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 dónde Dime dónde Una locura Una locura Mira, aquí hay un helicóptero mal estacionado, Rafa No, no es el que estaba aquí Pero... Podemos comprar la cajita, si quiera Sí, vamos a ver aquí Compré UAB y lanzo lo demás Aquí hay plata Ahí hay unos tokens en el piso Por si alguien necesita Unos tokens Hay unos tokens en el piso Segurame de Sandecoin Mira, ahí está Ajá, agarren ahí unos Eternals Agarren unos Eternals Agarren unos Eternals para que lleven Agarren unos Eternals Compré... Compré... Compré un UAB Toma, ve Lo que tú quieras Yo llevo UAB, si quieren compren un aéreo Por si alguien abate a alguien Ah, 20 semanas ¿Dónde para eso por qué? Ya, compré Precision yo No, es como un sacerdote Es un decoy, es un decoy Cuidado No, no, son dos, son dos Dos decoy entonces Cuidado atrás Vente aquí Vente aquí Está a un toque Está a un toque Está a un toque Niño, se me escapó el perro ese Sigue aquí Uff En punto naranja hay uno peleando De uno Voy contigo, mango Ya, ya, ya Lo maté, lo maté Se fue en el toco Y al otro se fue en el toque Y al otro se fue en el toque ¿Aquí entras dónde? Aquí, es que debajo Estoy escuchando como un Sniper weón Ah, se lanzó Allá Sí, allá Sniper allá Eh, para que ahí está Sí, 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 sí Voló por ahí Hace un airstrike ahí para que ¿Cuándo va a correr? ¿Cuándo va a correr? Me la piró duro Me la piró duro O se quedó escondido en una piedra Ajá, huevona Ajá, huevona A la derecha Entra Allá No vale Vamos por el de la derecha Que está solito No vale ¿Aquí? La gente está loca Crack, crack, crack Abatido Ah, yo te venía a tirar dulce, coño de tu madre Te vas a ver así Hermano, vio que venían cuatro negros corriendo ¡Ay! Sí Tú no hubieras corrido, ¿verdad que no? No, yo no te veo Aguante como hombre Tú te hago como un macho ahí, yo aguanto Con una claimer y más nada Donde pone el ojo pone el mango Ah, bueno Ok Yo tengo caja de placa por si alguien cuando quede en corto, ¿no? Pero acuérdense que había gente aquí atrás Eh, tenemos el target que seguro va a entrar por la parte de atrás del banco Bueno, vamos para allá, pues Vamos, pues Vamos a caerle a mango a esa gente Ok, huyeron Van cruzando Coño, que se esperen Van corriendo durísimo, se ha dicho En el aire hay uno también De munición voy mayor fallo También, perro Eh... Tengo 90 de AR Y... Treinta y ocho de SUP Ah, tú lo que estás escucho, ¿eh? No, 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 no Fusil y su fusil Este... No, 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 no Eso me alcanza por una caramuza Me alcanza por una pequeña ploma Ah, y el rey está aquí abajito Te jodió Ese compa ya está muerto Tengo más que un loco Viene el gas, viene el gas, viene el gas Deja lo que corra No, se va a matar el carro, va a agarrar el carro, agarrar el carro Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Eh, murió ¡Woo! Estico Listo No, 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 no Al frente, al frente, al frente Rafa, pendiente a tu derecha Tiene gente lado y lado Alguien, please Cramer ¡Cramer! Guiño Pueno acquitando El gavó la piro duro eze Estaba aquí haciendo una tarea Guiño, guiño Jajajaja ¡Piingea! 5 personas me fui pal coño El día que la armemos potente Montamos una partida privada Para ver qué es lo que Ya yo creo que Puedes empezar No, pero es que A ver Mínimo 25, ¿no? Para hacer una vaina esa Bueno, es que coño En el chat siguen preguntando ¿Cómo me uno? ¿Cómo me uno? Bueno Mira, mira, mira Bueno Pasa 0.2 NB Te pasamos al ID Capitalismo Partidas exclusivas con el mango Ah, no, chicos Es más, Rafa Vamos a terminar Hacer el logo de la membresía Listo, se acabó el peor Tenemos gente enfrente ¿Mango? Abatido uno Ay ¿Eso a la izquierda? Sí, 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 sí Me están lanzando ¿Van a lanzar el caramelo? Perdón Era un reflejo ¿De dónde están disparando Los locos, el techo? Trata de ser tóxico Creo que sí ¿Dónde está el helicóptero? Sin placa Tengo miedo Lo marqué y sin placa Tengo miedo No tenemos ataque aéreo No No corriendo, sis Epa No, los dos quedaron vivos corriendo Uno iba por ahí donde estaba marcado Y el otro se fue Epa Me pareció Me pareció bral No Un coño Un cojones ¿Uno? ¿Uno? ¿A la escuadrón completo? Ok, ¿hay gente ahí? ¿Abajo? Sí A la derecha ¿Viene el... ¿Pidieron armamento? ¿Algún lado? Nada, ¿verdad? ¿Cuánta plata tenía ese tipo, pa? Revivió a los tres y tiró caja Ahí Rato Patido allá abajo Marca roja ¡Uh! ¡Buen tirito! Muerte confirmada Muerte confirmada Excelente, muchachos ¿Aquí gente abajo, ve? Muy bien ¿Dónde es? ¿Morca azul? Morado Junto azul, sí Sí, pero... No, marca morada Vamos a cerrar los que vienen de morado Después nos preocupamos Que estén ahí en el centro comercial Los que vienen tarde, ¿sabes? Los que vienen de morado Ya, seguimos Los que vienen... Los que vienen huyéndole de la tuberculosis Ajá Gente aquí en el techo Muerto de uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cruzando uno por la hamburguesa En el burger Abatido 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 en azul Uno allá atrás Vamos, ¿qué opinas de Crypto Burger? Me quedan hamburguesas Porque se ponen a preguntar ¿Qué opinas de Crypto Burger? Mira, ¿se revivió? Este... ¿Qué otra persona, eh? Termo uno atrás atrás Que viene al aire Ahí viene Ahí viene Ahí le di, le di Está un tiro Roto Tiene... Pasando Roto Abatido Abatido Muerto Ok Otro por allá Bueno, bueno, aquí, aquí Marisco ¿Cuánta gente había ahí en ese edificio? Roto Abatido Esto es como disparar... Esto es como disparar a los patos en una laguna Sigo Telefono en silencio, por favor Solo que estos patos no te dicen... Ay, deja Ah, los otros patos, ya Ah, no, los de la baralte Las patas con hojillas ¿Tú cómo sabes que la huele es lejos? Coy, aquí va uno corriendo, ayúdame Listo Eso Podrío Podrío, ya Ahora sí me caigo Coño, robando kill, vale Mónición de R, ¿quién tiene ahí? Eh, de sniper, ¿quién tiene? Ah, no, jodío No, chico, voy a comprar una caja de balas Mejor Qué rebellioso Igual lo hacía de bicho, pero no Está muy lejos No, demasiado lombardo Vente, vente para acá Voy a comprar una caja de balas Voy a comprar una caja de balas Voy a comprar una caja de balas Una caja de favorito, una caja de favorito Listo, listo, voy a comprar una caja de balas Ahí se dan para tirarla Para ver qué, 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 qué No lanza Esperen, 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 esperen No agarren esta vía, no agarren esta vía No agarren, toma Ahí, eso, técnica, técnica, bro Ahí, se reabastecen Y ahora, guacata Ahí está, eso, eh Eso, bello Técnica Técnica de Soki No, papá, esto es de bachacero Ah, como la pared Comprase un UAB, un UAB Podemos agarrar la estación Y guardarlos por aquí, eh Y compro un ataque aéreo Y si, y ataque aéreo, y bueno, no, pintura de uñas, lo que ustedes quieran Ahí está, eh, está, está, está Ah, tres Aja, Precision Pintura, y un paquete de pañales para que cuando entremos allá a la estación Un yesquero, un yesquero, un yesquero No pregunten, solo traigan un yesquero Ok, entonces nos vamos por el techo Si, claro, mira con Ah, ese no es un buen carburio, o sea Se te quiso en vida Ese fue el que había matado hace rato Ese dejó el Black Friday ahí Ah, pero esta zona va chévere Barrela Si Si Estamos todos en el techo, ¿no? Si, yo, yo, yo si Yo voy por debajo Hola A ver ¿Puedo ver? Eh Gente Rose Ah, tío Está todo el equipo ahí Agarraza, agarraza, no mando No, me bajaron, weón Agarraza, no mando Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Tírala, tírala, tírala Voy por ti, me parrata, eh Voy, voy, me lancé Ahí estoy Bello Ok, yo, quedo corriendo, les había batido al Sniper Agarraza Agarraza Ay, no, me agarraron por atrás No, estoy muerto Se quedó muerto Se quedó muerto Tengo una Entra ahí Contra, contra, contra Me tocó con el revólver La gente gritando, vamos, Team Mango Voy Eh, está despejado ahí Ah, se perdió mis cosas Verga No flotaste Ay Ay Me comieron, me comieron Ah Una bestia Ay Marisco Hay Sniper abajo, pendiente en los bomberos Tranquilo, que agarre más escopetas, ya lo mato Sin placa Perdón A ver Es que es el que voy a hacer ¿Habrá más escopetas? No me agarraron Te goto, no? Es su madre Perdón Ay Vamos a tirar de aquí Me muevo. Uy, gente aquí. Ahí. La ropa. ¡No puede ser! Y me naipiaron duro. Zajar a nivel de suerte. Están en el gulag de ahora. Permí a ganar para realizar reteplosidad. Aquí estamos. ¡Muy bien! ¡Nos se sienten, ¡ah dotarle! Tengan sus compañeros que su estaa rodada contigo están ¡Se va! ¡�도 viva! ¡Para un buen trabajo! ¡Vamos! ¡Era tiro a tiro! ¡Qué cagada! ¡Vamos, Rafa! Me desinstalaron el Warzone con ese tiro ahí ¡Garrajo! ¡La robaron, la robaron! ¡Garrajo! Rafa, que risa Rafa Se estaban entrando a coñazo Manu Con la mamá de Limoncito sin saber que era La mamá de Limoncito En serio, que loco Porque tú sabes que Tú sabes que a Manu le encanta Echa vaina Y pasó por el grupo diciendo Yo creo que los desarrolladores de Cryptomagia están colocando el precio del eternal mal En todos lados simplemente para llamar la atención Y que entran tres o cuatro pelagatos A ver a quién escamean, ojo ahí, no entren en ese juego Que es de Benekos y da mala espina Marico Y la mamá de Limoncito, ¿cómo que Benekos? ¿Qué pasa? Que no sé qué, que eso es lo que ustedes creen Unain, es el gobierno, que no sé qué Y todo el mundo, verga Mario, en serio no sabes con quién estás hablando Marico Y todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué pelea es esta? ¿Qué pelea es esta? Y que no, nada, el CEO de Cryptomagia peleando con la mamá de un mod de Cryptomagia Y que no, nada, el CEO de Cryptomagia Está bien, quedó épico Hermano, qué locura, vale, qué locura Y yo le dije Le estoy escribiendo imprimido Hermano, usted prende un pego ahí Perfecto Demasiada joder Si O nadie se toman las cosas en serio o? Rigo, que enfermeda tan loca. Vale. Que locura Estaba viendo el streaming, de verdad que? Mi audio se escucha horrible O sea, ¿por qué? Coño, yo te escucho bien ¿Será porque tengo demasiado, el plodo muy alto? En el YouTube se escucha, lo que me falta es decir Amarillo, el plátano, el plátano, el plátano Ah, ok, ok, no, sí, normal Compramos hierro, cobre, batería Coño, pero es que nos va a comparar el micrófono ¿Tú tienes micrófono bueno o micrófono de headset? Usó headset Astro A40TR Ahí está Ok Es eso, es el headset Tenía los A50 pero no me servía para stream así que lo vendí y compré esto Epa, epa, ¿qué es esa publicidad? No, mentira Y es momento de publicidad De parte de los desarrolladores de Crypto Burger Coño de la madre, vale Uy, este pan ha llegado a una caja de vermo ahí en el bolsillo, ¿eh? Sí, tú sabes que es lo mejor Que me lanzan para caída y no se me caen Cuando aterrizo, tengo los cigarros en el bolsillo igualito Brutal Márcale, márcale ¿Dónde vamos? Márcalo, va Este, ah, vale, no, márcale, márcale Vamos para un sitio, tranquila Vamos para prisión, vale Tranquila Tranquila Tranquilo Bueno, vamos para, yo voy por el helicóptero Tranquilo Una zona tranquila, así, tipo downtown, tipo prisión Este es el operador albañil, ¿viste? Que tiene Este, este es el operador albañil, que tiene su caja de consul en el bolsillo, ¿viste? Coño De consul ¿No querías una zona tranquila, pues? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, peluque Estamos jugando en un servidor donde la gente es propia ¿Qué es loquito que me está disparando con pistola? Por favor Coño, me caí Ah, hijo, aquí se están lanzando helicópteros, toda vaina Coño, había un self-revive y no lo agarré Qué tristeza Qué tristeza Yo, yo, yo estoy aquí, pero creo que me van a matar Tengo gente por aquí cerca Hay un sniper abajo Por acá, sabía Cago en tus muertos Oh, venía otro atrás, me No lo vi No puede ser, no Bueno, esta no vale para la vera, ¿eh? Bienvenido a la GULAG, si sobrevives, ganas tu libertad La que no tiene electricidad, la que no tiene electricidad Te amo, mango Ay, Moisés Ven para acá, pues Mira, tiene gente ahí Te maté nuestro gas No, pero esto es un bug, pensé que ese bug me había quitado Time to earn your freedom, soldier Ufff 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 No vale No seas pesimista, chico Chico No así vale No vale No vale No vale Ah, no vale Ay, ya se viene el pan ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, carajo! Bueno, entonces vamos a ir para más guantes Ok Voy a agarrar más guantes, no creo en nadie Oh, una puerta ¿Nos arriesgamos? Dale, metete en la puerta, ¿qué puerta? Esta no tiene los rayitos, esta debería funcionar ¿Cuál es la otra que no tiene los rayitos? Esta Mira, mientras jugamos se pueden leer comentarios del grupo Eh, sí, sí Por supuesto, son del grupo Mira el orbital, Mango Gente, ¿qué opinan de la bajada brutal que ha tenido el coin to fish? Los DEF ya han generado demasiada inseguridad ¿Qué creen que debe hacer? Pues buscar trabajo en McDonald's, panita Oye, pero... Mango ¿Cero pánico? ¿Qué pasó? ¿Tienes el orbital? Ah, tenemos plata también El orbital, sí, lo lanzo Claro Listo, lanzado ¿Quién tenemos aquí en la tienda? Nos tenemos sorpresas aquí Vale, vámonos para acá, para esta tienda Con todo Pues esperamos a ir más guantes relajados Nada, vamos a esperar más guantes relajados Entrando poquito a poquito en la zona Sin apuro La zona más segura, en teoría, debía estar por ahí Tienen uno ahí, tienen uno ahí ¿Dónde, chico? Estuviendo el radar, no hay nadie Vámonos, papá, ahí está pendiente ¡Cañale! Llegan un carrito antes de que se cumpla el Mos Wanted No sé, hay que sacar la cuenta Son 8000 Son 8000 para revivir Y el Mos Wanted nos va a dar 2600, 2600, 5200 Si nos reviven, ganamos dos luckitas más ahí Coño, vamos a ver Si da tiempos Yo creo que sí Es que se arme la locura Pero seguro si yo le meto la moneda Se va pa'l coño, ¿no? Ahí te compré, Rafa Ahí te compré, Rafa Rafa, voy pa' allá De cabeza, digo, de jeta Ah, y ese Y ese SID Rafa, ocioso No, no, ocioso Bello No, imagínate 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 Alguien que sea media lengua A Freddy Bernal Diciendo SID Freddy, ocioso No, no, ocioso Zafa, ocioso Zafa, ocioso ¿Pero? ¿Pero? No, mamá No, mamá Relocate Ahí ¿Tara ahí con un mamá? ¿Uy, no, eso es claro Todo el equipo Todo el equipo venía Marquenlo Ahí lo marqué Lo que pude No jodas, esa sentry no hizo nada A ver Miren, reyes Según yo, ese sentry nunca hace nada Me tengo aquí pa' la verga Pero inviten a otro manguito Que estaba Mira, no, que me Que me agregue Que me salgo Le queda la cabeza a alguien Que me agregue Que me agregue Y más tarde la seguimos Más tarde la seguimos Porque me voy a almorzar también Me comí un coño La tripa me suena ¿En serio? Sí No, marico Ese es canibalismo ¿Tú eres loco? No, no Esa es vaina Estamos esperando Para más tarde Ahí la vemos Eso, avisen Vale Y salgo Live Love Young Party Manguitos Suficiente plomo por hoy Ya casi dos horas Echando plomo Tiro Locura Desnalgue De sangre Voy a comer Si me activo Les aviso por Telegram Y se llegan